Ha llegado la hora de la verdad, del cine, de saludar, yo creo que el cine con letras mayúsculas, y si además nos quedamos en nuestra tierra, y si el director estupendo al que vamos a saludar es David Pérez Sañudo, es burgalés, paisano, si es que va a estar nominado, está nominado a cinco premios en los Goya, cinco candidaturas, pues nada, aplaudirte, desearte lo mejor y muchas gracias, no estáis tan serio David, sonríe, sonríe, sí, sí, sonríe, estaba esperando a ver cuando me tocaba que son esos, ese segundillo de retraso que tiene, que propicia la comunicación, nada, muchísimas gracias por el placer, es mío por estar con vosotros un ratito. Estamos felices y de hablar de esa ópera prima de Anne, David, otro tocayo tuyo de nombre y de apellido, David Pérez, ya sabes. Sí, aquí estamos, todo en casa queda. Somos unos cuantos, sí, hubo poca creatividad en nuestros padres, me parece. La verdad es que la película tuve la fortuna de poder verla en San Sebastián, allí tuve una gran acogida, dos premios, pero ¿creías realmente que podría, viendo las nominaciones que has tenido ahora, cinco nominaciones a los Goya, acabar con esa repercusión mediática al menos, ya lo que económica no se ha podido por la segunda ola? No, la verdad es que, a ver, sí que es cierto que a la altura ya del Festival de San Sebastián, hombre, la posibilidad de conseguir la nominación a Mejor Actriz, ¿no? Y quizá a dirección novel, pues veíamos que, bueno, que igual era factible, ¿no? Porque, pues al final te dejas un poco embaucar por las quinielas, por comentarios, por lo que te dicen amigos y familiares. Lo que pasa que atravesar esa frontera, ¿no?, de las categorías más generales, o que va más allá de los debutantes, como guión adaptado, o sobre todo mejor película, pues una pasada, ha sido impensable, la verdad, no sé, y estamos, pues volando, ¿no?, ahora mismo. No, además es que, como hemos comentado al principio del programa, la segunda ola cogió de lleno en el estreno de la película, por desgracia no pudo tener la acogida de espectadores que se esperaba, pero sí que han anunciado y ya desde este mismo fin de semana comienza a reestrenarse en cine. ¿Cómo estás viviendo, en tu caso, que tu ópera prima haya sufrido esta pandemia? Y si crees que realmente va a tener una buena acogida ahora con los Goya por delante. Sí, a ver, la acogida es inmejorable. Los datos son duros porque es un año en el que hay que dividir más o menos entre tres veces y media lo que solía ser la taquilla habitual. Es cierto que ha sido, pues, pues incómodo ver cómo llenábamos salas en octubre, ¿no?, y que sumábamos espectadores de 12 en 12 o de 15 en 15 porque había muchas restricciones, porque se habían quitado también los pases de la noche. Para nosotros, por ejemplo, Navarra y Barcelona eran dos espacios muy importantes que en octubre tuvieron restricciones prematuras. Nos quedamos, además, sin el pase de las 10 de la noche, que los fines de semana eran más importantes. En ese sentido, complicado, pero bueno, yo qué sé, hay que tomárselo así, es difícil para todos. Y sabemos que la película va a estar en Movistar, va a estar en Filming, con lo cual tendrá una vida posterior. Se va a emitir en Televisión Española, se va a emitir en ETV, tendrá una salida también en otros países, supongo. Y sigue por festivales en otros países, entonces, bueno, pues es lo que nos ha tocado. Y en ese sentido, este es el resumen, ¿no?, que hay que bien tan mal, ¿no?, como se suele decir. Incentrándonos un poco, yo creo, en la película. Claro, y David, y las nominaciones, porque él reconoce, reconoces, David, que todas y cada una de las nominaciones son muy especiales, que con una te hubieras conformado y hubieras estado feliz, pero que son cinco y tres a título individual. Sí, guión adaptado, película... Sí, perdón. Sí, que a mejor película, a la mejor dirección, novela, a guión adaptado, que tres te tocan muy directamente, son individuales. Sí, la verdad es que, fíjate, que teníamos un cortometraje que rodamos en Lezana de Mena, en Burgos, entre los 15 preseleccionados, y fue uno de los primeros que se anunció y no lo nominaron, y claro, empezaron a pasar todos los premios técnicos donde no teníamos nada, y la sensación era de que, bueno, que no íbamos a rascar nada, ¿no? Y de repente empezamos a sumar nominaciones y llega esa de mejor película y, pues, vamos, como locos. Y sí que notamos que, claro, que lo cambia todo, ¿no? Que esa nominación de mejor película, más allá de que toque también a nivel individual, pero claro, es genial para todo el equipo porque todo el equipo se siente representado, pero sobre todo tiene un impacto mediático y genera una curiosidad que trasciende a las que son ya individuales o técnicas o incluso interpretativas. Además, hablando un poquito sobre la película, los que la hayan visto notarán que la palabra se hace esperar en esta cinta sobre la incomunicación quizás entre personas cercanas, y es una historia realmente entre una madre, una hija, una desaparición, y lo que me gustaría saber un poco es cómo surge la idea de llevarlo a 2009, a ese conflicto con la creación del término de alta velocidad en el País Vasco. ¿Cómo surge todo ese momento? Bueno, seguramente porque, bueno, en primer lugar, tanto Marina Párez, que es la guionista junto a mí, como yo, teníamos interés en mostrar cómo el contexto más inmediato, el contexto social que nos rodea, acaba por influenciarnos y por entrar en lo doméstico. Nosotros empezamos a escribir en 2016, cuando en París estábamos en una situación muy delicada, después de los atentados de Paris 2, de Bataclan, Francia organizaba la Eurocopa, había un nivel de obsesión pues tremendo, ¿no? Y el tema salía en cualquier conversación. Y lo que hicimos fue aplicar eso a un contexto que conocíamos mejor, que es el País Vasco del 2009. Al final yo he crecido en el Valle de Mena, pero es un pueblo fronterizo, ¿no? A media hora de Bilbao y la influencia vasca pues también es muy intensa. Y yo trabajé en el 2009 como periodista en un medio y conocía bastante bien esa época. Y luego pues el conflicto con el tren de alta velocidad es muy intenso, ¿no? Y era una metáfora genial para hablar de la comunicación, porque precisamente algo como un tren o una carretera que se construye, se edifica para unir dos puntos, lo que hace al mismo tiempo es separar dos márgenes, ¿no? Y en esta relación bidireccional, de amor de madre a hija y de hija a madre, y también de desconfianza y de aprendizaje mutuo, ¿no? De una hacia la otra. Pues para contar esto yo creo que la idea de la comunicación y del tren era muy jugosa y en ese símbolo yo creo que descansa un poco el sentido, ¿no? De toda la película. Pues yo creo que desde aquí desearte lo mejor en Los Goya y sobre todo inmerecidísimo reconocimiento ya estar nominado, pero que la gente acuda a los cines, que es lo importante, a disfrutar de esta película. Te deseamos todo lo mejor, David, todo lo mejor. Cinco categorías importantísimas, principales, el próximo 27 de febrero. Estamos contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo.